Así lucían los pasillos de algunos de los centros comerciales donde se ofertaba la mercancía que regularmente se obsequia a las madres. Muy bien, muy bien, todo tal... ¿Le has regalado? Sí, ya me han regalado, cumplo año hoy, ya me han regalado. Muchas cosas, flores, bizcochos, de todo. Este sábado el movimiento de personas superaba la registrada el día anterior, según las estimaciones de los gerentes de tienda, donde las personas se concentraban en un obsequio para su progenitora. Vine a ver las camas, la lavadora, licuadora, también vine a ver los ajuares, tostadora y esas cosas, que más o menos tengo el listado aquí, qué es lo que quieren para las madres. A medida que avanzaban las horas, el número de clientes llegaba a las plazas comerciales en procura de un agrado para las madres. Entonces estamos comprando cariñitos para las tías, un caminito de mesa, pañito de bandeja, cafetera, taza, lo que las tías piden. Algunos todavía se mantenían indecisos sobre qué regalarle a su ser querido. El otro año yo le regalé un secador, ahora vamos a ver si le llevamos algo, no sé, algo que ella no tenga en la casa, o si lo tiene, por lo menos que lo tenga de segunda mano. Con motivo del Día de las Madres, las plazas comerciales colocaron precios de oferta en artículos como televisores, neveras, estufas, lavadoras, entre otros. Algunas personas ya tienen planificado las actividades que realizarán este domingo. Nos reunimos todos, cada quien aporta algo, en lo que es el almuerzo, en este caso vamos a hacer un brunch, y lo vamos a dedicar a ella este día. Bueno, como estoy aquí en Dominicana, pienso en compartir con mis dos primeras hermanas, que son muy cercanas a mí, como si fueran mis dos hermanas, que las dos son madres, vamos a compartir en familia, a comer juntas y a celebrarlas a ellas. Se espera que este domingo, en plena celebración del Día de las Madres, se mantenga el movimiento de personas en las diferentes alterias comerciales, en busca de un obsequio para su progenitora. La Diver Núñez, Noticias S.I.N.